A las dos de la tarde, 43 minutos, continuamos con más noticias de las regiones. Crece la preocupación en Carmen de Darién por el aumento en la cifra de niños muertos. Esto como consecuencia del confinamiento al que están sometidos los indígenas de la zona. Andrea Estrella, ¿cuántos niños han muerto y qué dicen las autoridades? Buenas tardes para todos. Así como lo dice, siete menores de dos años en estas comunidades indígenas han fallecido en estas últimas semanas. Pero lo que más le preocupa a la Defensoría del Pueblo y a otros organismos, incluyendo la gobernación del Chocó, es que otras 30 personas, incluyendo otros tres niños, podrían tener ese mismo desenlace si no se entra a una brigada de salud lo más urgente. Pero al parecer la restricción de estos grupos al margen de la ley evita que esto pase. A estos indígenas les ha tocado salir a pie a municipios como Mutatá para poder llevar a sus enfermos. Un bebé de seis meses de la comunidad indígena de Guayabal, en el Carmen del Darién, se convirtió en el séptimo fallecido producto del confinamiento. Los indígenas viajaban a pie en busca de ayuda en los hospitales. Se estima que 20 adultos y otros 10 niños están en grave estado de salud. A medio día falleció en la comunidad urada afro, no alcanzaron llevar a hospital de Mutatá. Y como no hay presencia de la brigada de salud en ese resguardo, pues seguirán falleciendo. Por la restricción de la movilidad que al parecer decretaron los grupos al margen de la ley que se disputan los territorios, las comunidades afro e indígenas en el Carmen del Darién y Río Sucio son las más afectadas. Tienen paludismo, están desnutridos y se necesita que ingrese la misión médica por falta de garantías de seguridad. No ingresen, nos parece que estaríamos retrocediendo. Otro flagelo que sufren las comunidades es el reclutamiento forzado de niños a las filas de las autodefensas gaitanistas y el ELN. Se pudo verificar 12 menores vinculados y en lo corrido este año una cifra similar habría sido vinculada al conflicto por parte de los grupos armados ilegales. En las últimas horas la unidad de víctimas del Chocó logró ingresar al municipio de Bojayá 34 toneladas de ayudas para ser distribuidas en las comunidades afro e indígenas. En las últimas horas o en estos últimos minutos mejor la Oregua que es la encargada de la asociación que vigila todos estos cabildos informa que en este momento están verificando si en esta misma comunidad de Guayabal en Carmen del Darién falleció infortunadamente otro pequeño. Esta es otra información que estaríamos desarrollando en nuestra próxima emisión. Por ahora es toda la información en Quibdó. Andrea Estrella, Noticias Caracol. Noticias lamentables, Andrea. Seguiremos atentos. Gracias. Y otro desplazamiento masivo se registró en zona rural de Tumaco por enfrentamientos entre bandas criminales. Se estima que son 250 habitantes que salieron de una vereda donde llegaron hoy las fuerzas militares para garantizar la seguridad. Tropas de la fuerza de tarea conjunta Hércules llegaron con refuerzos hasta la vereda Bajo Jagua, sector del río Mira, en zona rural de Tumaco, donde se han registrado duros combates entre bandas de alias Gringo, quien reemplazó a Guacho y alias Contador, que luchan por el control del narcotráfico. Desafortunadamente, días anteriores estuvieron en un enfrentamiento. Ellos acá asustan a la población civil, pero inmediatamente tenemos nosotros y tomamos la reacción de asegurar completamente este sector. Los enfrentamientos provocaron un desplazamiento de unos 250 habitantes de la zona. Los desplazados se vieron obligados a buscar refugio donde familiares en distintas zonas de Tumaco. 18 personas únicamente permanecen en el Bajo Jagua, de 280 que deberían estar. Las demás se han ido para salvaguardar su vida. Pero la fuerza de tarea conjunta Hércules hoy se ha hecho presente para decirle a la comunidad de Bajo Jagua que no están solos. Desde el sector de Bajo Jagua, sobre el río Mira, en la zona rural del municipio de San Andrés de Tumaco, para Noticias Caracol, les informó Luis Eduardo Carlos Ama.